La Autoridad de Transportes Urbano para Lima y Callao, ATU, anunció que los servicios del Metropolitano, el Metro de Lima y corredores complementarios tendrán la implementación de Yape o Plin para pagar sus pasajes, como una nueva alternativa para los usuarios que prefieren usar billeteras electrónicas. Esta nueva medida y modalidad busca reducir las largas colas que se forman para recargar las tarjetas de estos transportes y a su vez generar más orden en las estaciones. La ATU informó que estas actualizaciones en el servicio podrían demorar hasta un año para que funcione debido a las medidas de seguridad requeridas. Calculamos que en el segundo semestre de 2024 ya podremos tener esta interoperabilidad e integrar los medios de pago, sostuvo Luis Fernando Vilela, director de Integración de Transporte Urbano y recaudo de la ATU para el diario La República. La nueva actualización en los métodos de pago será una gran mejora para el servicio que ofrecen, ya que muchas personas actualmente prefieren usar estas billeteras electrónicas en lugar de cargar en sus bolsillos con dinero en efectivo. Además, muchos de ellos tampoco cuentan con la tarjeta que se pide para ingresar a estos transportes y terminan recurriendo a terceros para que les presten para poder pagar su entrada. Hace el momento, se conoce que los pagos se realizarían con un código QR que podrán escanear y la transferencia sería inmediata. La ATU indicó la implementación sobre estos nuevos métodos de pago en el Metropolitano. Metro de Lima y Corredores Complementarios permitirá monitorear de mejor manera el número de usuarios para ofrecer un mejor servicio de acuerdo con la demanda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!